La mujer fue identificada con el apellido López de 41 años y quien es oriunda de Jalisco. Ella llegó a Costa Rica en un vuelo procedente de Guadalajara y en los operativos que realizan los oficiales de la Policía de Control de Drogas se logró identificar que en su maleta llevaban un doble forro más de 300 mil dólares. Es por esto que posteriormente fue capturada y llevada al interrogatorio donde aseguró que se dirigía hacia Punta Arenas a visitar a su novio y que se dedicaba al catering service. Podemos sumar este cuantioso cargamento de dinero a la operación que se hizo hace unos días atrás que logramos la incaptación de más de un millón de dólares. Seguimos sumando y vamos a seguir continuando con esta operación que se tiene principalmente dedicada al dinero proveniente de los países del norte. Según lo comentó el ministro de Seguridad Gustavo Mata, estos dineros son derivados de los pagos que se realizan por la venta de droga en los países del norte. Es la plata que se hace en pago a la cocaína que días antes se había mandado. Esto es importante indicarlo porque es un fuerte golpe que se le da al narcotráfico, a las estructuras, ya que el dinero es lo que más le duele. Si bien es cierto la droga, de alguna manera cuando ellos pierden cierta mercancía les ocasiona un problema, pero en forma general el dinero es lo que más le duele por cuanto ya es el producto final del tránsito de cocaína que viene de los países del sur. El jueves de la semana anterior, los oficiales de la PCD también detuvieron a otro turista mexicano de 28 años, al cual le decomisaron 39.380 dólares entre su equipaje de mano, zapatos y los genitales.